Bienvenidos a la segunda clase de óleo avanzado Hoy, como para empezar el taller, había pensado en dedicarlo un poco a la teoría del color Algo muy importante en la pintura en general, aparte de saber dibujar, es importante tener cierto conocimiento del color Ya supongo que conoceréis el círculo cromático y un poco la base principal de la mezcla de los colores primarios y secundarios Por lo cual no voy a repetirlo, pero bueno, si vamos a hablar un poquito del círculo cromático Pero bueno, de una manera un poco diferente y ver que otras cosas podemos sacar Y cosas importantes que nos pueden ayudar a la hora de pintar Como ya sabéis, pues en la mezcla de colores, atajos Aprender ciertas cosas que nos van a ayudar, tanto para ahorrar pintura, ahorrar tiempo Y bueno, en cierto modo, conocimiento Y ver que cualidades nos aportan de forma estética y visual a la hora de usarlos en un cuadro Aquí tenemos un círculo cromático El más básico, donde vemos la representación de los colores primarios El amarillo, el margen y el azul con los secundarios Bueno, imagino que ya lo conoceréis, incluso si estuvisteis el año pasado conmigo Pues en clase le dedicamos un poquito de tiempo Entonces, bueno, no me voy a meter más rollo en este tema Así que bueno, ¿qué voy a quedarme del círculo cromático? Bueno, pues voy a coger los tres colores primarios, ¿vale? Como ya sabéis, amarillo, rojo y azul Vale, pues vamos a ver qué cualidades nos pueden aportar el cambiar un poco la tonalidad de esos colores primarios Vamos a ver la temperatura y la tendencia cromática de, en este caso, de los colores primarios Vamos a empezar desde la base de la teoría del color Bueno, como podéis ver, aquí tengo los seis colores primarios, ¿vale? Dos amarillos, dos azules y dos rojos ¿Qué diferencia hay principalmente de ellos? Pues que tenemos un color cálido y un color frío de cada uno de los colores primarios Es decir, ambos podríamos, por ejemplo, hacer dos círculos cromáticos Uno que tirara a una temperatura fría, pues utilizaríamos el amarillo limón, azul cerulio o el carmesí de alizarina ¿Qué queremos hacer un círculo cromático cálido? Amarillo cadmio, azul ultramar o el rojo cadmio A ver, muchas veces, cuando vamos a comprar pinturas Muchas veces las marcas cambian el nombre de ciertos colores Y en realidad, aunque tengan a veces diferentes nombres, el color es el mismo Por ejemplo, el rojo cadmio, el básico Por ejemplo, Winsor & Newton lo llaman a lo mejor el rojo Winsor O a lo mejor el azul cerulio, pues el azul básico, el azul primario Cosas así Entonces, a veces, cuando lo usamos No nos influimos mucho en ello Porque en realidad tampoco genera mucha variación Porque todos sabemos que cuando mezclamos un amarillo con un azul Siempre va a salir un verde, ¿no? Pero si nos fijamos un poco más detenidamente En qué colores nos puede variar ese verde Y, pues, si nos fijamos, por ejemplo, en el tema de la temperatura Podemos entender un poco más Qué tonalidad va a tener ese color resultante de la mezcla ¿Vale? Entonces, por una parte, pues, podemos fijarnos en la temperatura de los colores ¿Por qué esto también? Porque, o sea, ¿por qué cada color tira más a frío, a cálido? Por su tendencia cromática Es decir, por ejemplo, yo tengo estos dos amarillos, ¿no? Que, pues, el amarillo limón Que es frío Es porque tiene una tendencia cromática Que va, como tengo aquí puesto, va hacia el azul En cambio, el amarillo cadmio Es cálido Incluso si lo compararemos Yo no sé, me pasa, por ejemplo, si yo me fijo Si me lo imagino en un círculo cromático Este lo vería más amarillo Y se tiraría un poco a naranja ¿No? Pero sí, a lo mejor si yo tapara este Lo veo amarillo, ¿no? No sé si os pasa a vosotros Pero yo ahora al fijarme y al explicarlo Pues me pasa eso, ¿no? Entonces, este amarillo Tiene una tendencia al rojo Y por eso es cálido Eso pasa también, por ejemplo, en los azules El azul cerulio Es más frío Es más clarito Y tiene una tendencia al amarillo Mientras que el azul ultramar Tiene una tendencia al rojo Y así pasaría con todos, ¿no? El carmesí, pues tiene una tendencia al azul Y el rojo de cadmio al amarillo Esto también pasa, sobre todo Pues se puede notar Más que a lo mejor a la hora de mezclar No nos fijamos en Ay, me salió un color más frío Un color más cálido Pero sí nos podemos apreciar más La tonalidad, ¿no? La cual tira un color Entonces, esto es importante Si nos, a la hora de pintar Nos fijamos, pues Si podemos notar mucho más O sea, diferencias en nuestros resultados En las mezclas Y eso también, pues nos puede ayudar A la hora de pintar Si estamos, sobre todo, a lo mejor Copiando de un cuadro Ah, pues necesito un verde Que tire a tal color Un verde que tire a otro ¿No? O los marrones Entonces, por otra parte El seleccionar unos primarios O otros Nos va a condicionar también En los secundarios Es decir Todo lo que estaba diciendo, ¿no? Que sea un color cálido o frío Esto siempre va a pasar Que si mezclas un amarillo con un rojo Va a salir un naranja ¿No? Tonalidad naranjas O un amarillo con un azul Tonalidades verdes, etcétera Pero, sí nos puede variar En que un color secundario Sea más vivo o más apagado Bueno En este ejemplo no sé muy bien Os pondré también una foto de un libro Donde se ve Ayuda mucho ver Porque los colores están más vivos Y se va a ver mucho mejor Los resultados Por ejemplo A ver, es un poquito raro Pero es muy interesante ¿Vale? Por ejemplo Que queremos unos secundarios Tonalidades más vivas Pues Tendríamos que mezclar Dos primarios cercanos Al mismo secundario Es decir Dos primarios, ¿no? Voy a coger Por ejemplo Cojo El azul ultramar Que Tiene una tendencia Cromática Una tendencia Hacia el rojo En este caso Sí, en este caso El carmesí Y si mezclo Con el carmesí Que tiene una tendencia azul Es decir Son dos primarios Que tienen una tendencia De la armonía Que va De uno al otro Es un azul que tiende Que tira al rojo Y un rojo que tira al azul Entonces Va a salir un morado Más vivo Lo mismo Que cojo Un azul y un amarillo Pues tendría que coger En este caso El azul cerúleo Que tira hacia el amarillo Y El amarillo limón Que tira al azul ¿Vale? Son colores Primarios Que tienden Que tiran hacia Tienden a la misma armonía De De color ¿Qué pasa si quiero Por ejemplo Si hago eso mismo Pero con diferentes tendencias Consigo secundarios Apagados ¿No? Por ejemplo Pongamos el mismo El mismo El mismo morado Pues si yo cojo El azul cerúleo Que tiene Tiene una tendencia Hacia el amarillo ¿No? Pero lo voy a mezclar Con El rojo cadmio Que También tira al amarillo ¿No? Pero Es decir Son dos colores Primarios Que tienden A colores secundarios Diferentes ¿Vale? Entonces Así sería Tendríamos Los mismos colores Pero Variaría Su tonalidad Igualmente Os voy a enseñar ahora Una foto Donde se va a ver Mucho mejor A ver Aquí por ejemplo Viéndolo en el En el círculo En el círculo anterior Es decir Como os había explicado Por ejemplo Para hacer un morado ¿No? Para hacer un morado Sabemos que necesitamos Mezclar Un azul Con un rojo ¿No? Lo único que Habría Según Que azul Y que rojo ¿No? Nos va a salir Un color secundario Más vivo O más apagado Es decir Por ejemplo Que yo Mezclo Por el Decíamos Para el color Para el color vivo Dos primarios Que van Al mismo Al mismo Al mismo Secundario Pues El mezclo El ultramar Con el carmesí ¿No? Ambos Por tendencia cromática Si no Por tendencia Van Se van a unir Entre ellos Porque van Hacia Hacia el morado En cambio Si yo quiero Un Color secundario Apagado En este caso Pues el morado Pues tengo que coger Dos primarios Que su tendencia Es a diferente secundario Es decir Yo cojo El azul Cerulio Y el rojo Cazmio Y los mezclo Va a salir morado Pero va a ser un morado Apagado ¿Eh? Apagado Porque su tendencia Cromática Va A Hacia el amarillo No se me explico Su tendencia Va hacia el amarillo Pero si los mezclas Va a salir un morado No se Va como al lado Al lado Inverso No se me lo explico Entonces Si eso lo hacemos Con todos Los mezclas Va a variar El El color secundario Otro Otro ejemplo Para hacer Un verde Si yo mezclo El El cerulio Y el amarillo Limón Que ambos Van Su misma Armonía Saldrá Un secundario Vivo Pero si yo cojo El ultramar Y el cazmio Para hacer un verde Va a salir un verde Apagado Porque sus tendencias Van Hacia el otro lado ¿Vale? Es que a veces También cuesta Incluso Un poco Un poco Explicarlo Pero Esto Esto es muy interesante Yo si queréis Os animo A que Tenéis los colores Os animo A que Experimentéis Un poco En la paleta Y mezcléis Para verlo Para ver mucho mejor Los resultados Las tendencias cromáticas Lo veo muy importante Porque Si en muchas ocasiones Nos va a pasar A la hora de Pintar ¿No? Y de buscar Un color Cuando vemos Pues que no tenemos Un Por ejemplo Al denominar Un color ¿No? Ah es que este marrón Es un marrón Pero tiene una tendencia A verde ¿No? Ah este azul Tiene una tendencia A morado Y estas cosas Las vamos a encontrar Mucho a la hora De pintar Entonces por otro lado Tenemos también La La escala De los opuestos ¿No? Una que cambia La saturación Del color También llamado La armonía De quebrados Que es hacer Una escala Es decir Una mezcla De diferentes Porcentajes Pero mezclando Dos colores opuestos ¿No? Pues por ejemplo El amarillo Y el morado El rojo Y el verde ¿No? Si hacéis una pequeña escala Que también os animo A mezclar Si queréis experimentar Y os interesa más Este tema Veréis la cantidad De colores Sobre todo Marrones Y verdes Y rojizos Morados Que salen Que muchas veces Los vamos a ver A la hora De ver Paisaje Hacer una foto Etcétera ¿No? Y por ejemplo Me parece siempre Muy interesante La escala Del amarillo Al morado Porque ahí Sacamos El ocre ¿Vale? El color El color Ocre Y entonces Eso también Está muy Muy interesante Y os animo A que lo experimentéis Os cuento Esto Y os hago Esta referencia A la temperatura De los colores Porque Aparte De que nos va a ayudar A la hora De trabajar Esto también Se ve reflejado En nuestra paleta Es decir Cuando hablamos De la teoría del color Pues siempre hablamos De la base principal Que son Los tres colores primarios Bueno O incluso cinco ¿Vale? Porque En realidad Necesitamos cinco colores El amarillo El azul El rojo Que serían los tres Cuando hacemos referencia A tres Y los cinco Son cuando añadimos El blanco Y el negro ¿Pero por qué Hablo de esta referencia A la temperatura De los colores? Porque En realidad Con el paso del tiempo Siempre vamos a comprar Más colores O incluso Cuando compramos Una caja ¿Vale? Una caja Un maletín Que ya viene En varios colores Siempre viene Una cierta base De tonalidades Que si Os fijáis Es esto Que os he estado Contando Ahora ¿Qué colores Podemos tener En una caja Una paleta básica Y seguramente Que tengáis vosotros Ya lo hayáis Comprado De forma individual O en paquete Pues Vamos a encontrarnos Con El amarillo limón Y el amarillo cadmio Vamos a tener Fijo seguramente El rojo cadmio El carmesí Vamos a encontrarnos Con Seguramente Tengáis dos azules ¿Vale? Que seguramente Sea un azul cerúleo Azul cobalto Azul ultramar También Incluso el francés ¿Vale? Nos serviría como Un azul oscuro Luego Por otra parte Seguramente De vez tendremos También El ocre O el amarillo nápoles El naranja cadmio ¿No? Luego Otras cositas Así Más colores Llamativos Pues Un rosa Un rosa permanente Un púrpura Y luego También Muy importantes Y grandes aliados Pues El siena tostada La sombra Tostada Entonces Seguramente Y siempre Cuando compramos Vienen estos colores Y si os fijáis Es un poco Están los colores Que hemos estado hablando Ahora De forma individual Y de como Poder usarlos Esos En diferentes En diferentes Grupos Entonces bueno Me pareció interesante Por eso Para que Por si no lo sabíais O no lo sabíais Fijado ¿No? De como podemos Variar su utilidad Según la mezcla De colores Luego También Otras veces Gente Lo denomina Pues Como Cuando hablas Del color ¿No? Ah La teoría del color Los primarios Básicos ¿No? El amarillo Rojo Magenta Y el azul Luego Esto de las temperaturas Pues A veces Los denominan Como colores Atajo ¿No? Colores atajo Serían pues Haciendo referencia Al amarillo El azul Perdón El atajo Del amarillo El ocre amarillo Del magenta O rojo Pues sería El carmesí Y del azul Sería el azul Ultramar O el cobalto O el francés ¿Vale? Serían como los atajos ¿Vale? Porque en realidad Podríamos partir Todo del mismo Pero Somos muy cómodos Y muchas veces Pues nos ahorramos De mezclar Pero bueno Siempre yo insisto Mucho en saber esto Para aprender Y es importante saber Porque a veces Sacamos colores Que nos salen Sin querer Y luego No sabemos Volver a Hacerlos ¿No? Entonces Por eso Por eso insisto Tanto en lo del color Entonces pues Si os fijáis Lo que llaman eso Como colores primarios Y los atajos En realidad Se podría diferenciar También pues eso La temperatura Y luego pues Tendríamos Los colores esos Que siempre Necesitamos Si partimos Para mezclar ¿No? Los marrones Pues si la tostada Sombra tostada Los blancos ¿Vale? Principalmente Suele ser usados El blanco El blanco Titán Entonces Bueno Si no os habéis fijado Fijaros En que colores Tenéis en vuestro Maletín Y que Si los tenéis Todos Os falta Os falta Alguno Bueno Después de este tema Así Un poco más genérico De los colores Ahora Os voy a comentar Un poquito El tema De los grises Bueno Durante la clase Hoy os voy a hablar De diferentes apartados Por decir una manera Porque bueno No quiero dedicarles Más clases Así que Hoy va a haber un poquito Así de Pupurrí De diferentes Cosas relacionadas Con Con el color ¿Vale? Pero bueno Si tenéis alguna duda Pues me Me comentáis Bueno Los grises Cuando hablamos O pensamos En los grises A la hora De Para todo Bueno En general Para todo Siempre Nos viene a la mente La escala De lo que es El blanco Al negro ¿No? Mezclas De diferentes Porcentajes Y obtenemos Diferentes Diferentes Grises Pero ¿Por qué os hablo De esto? Por el hecho De trabajar Con nuestros Propios grises Es decir Usar grises Mezclando Colores Que no sea El blanco Y el negro O sea Solos ¿Vale? Para obtener Grises Con tonalidades A otros colores Esto Es muy Es muy útil A la hora De pintar Porque Aunque trabajemos A lo mejor Pues en ciertas Composiciones así A lo mejor De nieve O oscuras Y tal El trabajar Con grises Con cierta tonalidad Le da Mucha vida A los cuadros ¿Vale? Y aparte Que Ampliamos Es como que también Ampliamos Esa escala Básica De colores grises Por ejemplo Aquí pues os muestro Diferentes Diferentes Ejemplos ¿No? De como Partiendo de Un color Hacia el blanco Hacia el negro Son Tenemos Miles de De colores ¿No? Que son Como Son grises ¿No? Pero tienen Una Una tonalidad ¿Vale? Incluso aquí os muestro Un ejemplo Aplicado ya A A una obra Es verdad que son Tienen Es muy Sutil Pero bueno Ya veis Que hay Increíble Increíble cantidad De De Perdón De resultados Si usamos Nuestros propios Nuestros propios Para cerrar un poquito Lo que hemos estado Viendo hasta ahora ¿No? Ya desde el principio Con Los colores Lo que hablamos Los colores primarios De las temperaturas De la De la tendencia cromática De los secundarios Vivos apagados Y bueno Ahora que el tema De De los grises ¿No? Que se supone Que los grises Es Nos va a servir Para Identificar Los valores De los colores Bueno Pues ahora Para relacionar Un poquito Todo eso Y es un poco Sobre todo También Ya parte Más teórico ¿No? No tan Ejemplos así Visuales ¿Qué tenemos De Que saber Así para La obra De los colores ¿No? Para también Para Saber Sacar O mezclar Un color Bueno Pues para eso Tenemos los Los tres Atributos Del color Los tres Atributos Pues sería El nombre ¿Vale? El valor Y la intensidad De Del color ¿Qué se refieren? Pues por ejemplo Cuando hablamos De lo del nombre ¿No? Es como ¿Qué color es? ¿No? Y muchas veces Siempre Pues buscamos El nombre Bonito ¿No? O la manera De imaginarnos El color ¿No? Por ejemplo Si hago Por ejemplo Cuando vemos Las paletas De cada color Hay como Hay diferentes ¿No? Por ejemplo Pues los Morado Violeta Malva ¿No? Un ejemplo De buscar Un color ¿No? Por ejemplo Pues eso Lo del El color Malva O color Lavanda ¿No? Pero ¿Qué pasa? Que Cuando hablamos así Eso no nos ayuda Mucho A la hora De mezclar ¿No? Sino Que tenemos Que buscar Pues el punto De partida ¿No? De ese color En relación A los A los doce Colores básicos Que serían Pues el círculo Cromático ¿No? Y pues por ejemplo El del malva O lavanda Pues sería Un color Terciario El rojo Violeta ¿No? De la rueda Del color Vale Ahí por una parte Como ya hemos Identificado De qué color es ¿Qué tenemos Que saber Otro 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 tributo Pues el valor ¿Qué nos dice El valor De un color? Pues ¿Qué grado De claridad O oscuridad Tiene Tiene Ese Ese color Por ejemplo Pues para ello Tendríamos que ir A A la escala De valor Que en este caso Como estaba hablando Ahora Es Solían la escala Del blanco Al negro ¿No? Donde tenemos Los grises Es una escala ¿Vale? En la práctica Podemos ver Cientas De gradaciones En la escala De valores ¿No? De diferentes grises ¿No? Desde el blanco Al negro Pero podemos ver Por hacer Podemos hacer Muchísimas Lo que pasa Que según estudios La memoria Visual Del ser humano Solo retiene Siete Por eso Se trabaja De una escala De Se reduce A siete Siete grises ¿No? A siete valores Entonces Pues nada Tendríamos que buscar Por ejemplo Esto partimos Del color ¿No? De Por ejemplo Cuando vemos En un cuadro Un color ¿No? Entonces Yo lo veo Y digo Es malva Entonces partimos De ese color Que nos dan La imagen Entonces pues Según El color De este caso Que el color Es un rojo Violeta Lo buscamos Lo buscamos En la escala En la escala De valor En este caso Nuestro color Estaría En la escala De valor Estaría En el grado En el grado Dos Que se atribuye A un color Pues claro Bueno Pues aquí ya tendríamos Segundo A segundo Atributo ¿No? Rojo Rojo Violeta Grado De valor Dos Es decir Color Claro Y por último Y final Pues tendríamos La intensidad Del color Que se refiere Al grado De viveza Del color Para eso También se hace Referencia Sería un poco La escala De valores Lo que pasa Que se cambiaría Pues la La definición De De cada De cada grado Pues en este caso Tendríamos Que buscar También en la escala Pues ya sería Un poco más Traducir O sea Traduciríamos Esos valores En color ¿Vale? Ya como veis Partimos de una escala De colores Que en este caso Pues el color Nuestro malva Pues estaría En el grado Cuatro Es decir Sería Tendría una intensidad De apagado ¿Vale? Entonces pues ya tendríamos Los tres Los tres atributos Los cuales Nos orientan Nos sirven de orientación A hacer la mezcla Pues A la hora De ya se acabó Pues decimos Tendríamos Buscamos en el círculo cromático Sacamos el rojo-violeta Que pues Para Para el valor claro Habría que añadirle blanco ¿No? Para tal Y luego pues Para disminuir Esa intensidad Y que el color Sería un poco más apagado Una de las opciones Que tenemos Es pues añadir Su complementario Que en este caso Sería El amarillo Y verde Entonces jugando Con esos Entonces ya sabiendo Esos datos Jugando con los porcentajes De las mezclas Obtendríamos Nuestro Nuestro Bueno Ya para finalizar Este tema De los colores Ya que estamos hablando Un poquito De todo De cosinas así Diferentes Había pensado En mencionaros Unas cosinas En relación Con El retrato Yo No lo he probado Así Mucho Porque no soy De pintar Retratos Y mucho menos En óleo Si tal Me gusta más A lápiz Pero bueno Si hay alguien Que le interesa Pues yo bueno Os lo comento También para que lo sepáis Oye Si nunca lo habéis hecho Y algún día Os animéis a hacer un retrato Pues Para que lo tengáis En cuenta Hablando un poco También De esto de los primarios Y los otros primarios De diferente temperatura En la pintura en sí También que me está hablando De la paleta Lo que se llamaban Los atajos ¿No? Es decir Un representante De otro color primario Pues tendríamos Del amarillo El ocre amarillo ¿No? Del azul Ceruleo Azul celeste Que es en este caso Que tengo yo El ultramar Y del rojo Cazmio El El Cármesí ¿No? Vale Pues esto serían Un poco Pues lo que serían Los atajos Que luego Si lo que estábamos hablando Aparecen también En la paleta Y que Siempre vamos a Usar los atajos Que aunque sepamos Andar Mezclando con los colores primarios Siempre vamos a Ayudarnos De De los atajos Bueno Luego por otra parte Tendremos también Ya os había dicho Pues el El siena tostada Y el sombra El sombra tostada Que estos también son Muy Muy amigos Nuestros Y casi imprescindibles De De nuestra paleta Bueno pues Para añadir A A todos esos colores Aparte de los marrones Os incluyo El violeta permanente Vale Este Temas de Por ejemplo Retratos Funcionan Funcionan muy bien Vale Porque Lo que os voy a Hablar En si Es Ciertos problemas Que Nos generan El paso De las luces A las sombras Ya que Hay que tener cuidado En la hora De mezclar Los marrones Porque Es muy fácil De que Pasemos de tener En la paleta Un marrón A pasar a tener Un gris Vale De hecho Si Habéis probado Como habíamos estado Hablando De los Mezclas De los colores Opuestos Ahí salen colores Así muy fuertes Y muy marrones Y bueno Hay que tener Hay que tener Cuidado Pues Que vamos a hablar Así del retrato Bueno Lo primero Un poco El color El color carne Vale El color carne Lo ideal Es hacerlo Porque Y no ir a comprar El famoso Color carne De bote Porque Las tonalidades De los piel Es muy diversa Hay miles De tonalidades Depende La luz La sombra Que tenga Así que El color de piel No hay un color Estándar Así que No hay mejor cosa Que hacerlo Y Para hacer El color carne Blanco y ocre Lo mejor Y luego Pues Puedes jugar Con La cantidad De De rojo De una pintina De rojo Como veis aquí Bueno Aquí tengo un color Bastante Fuertón Pero bueno Añades un poquito Más de blanco Y tenemos Un color Muy muy clarito Vale Vamos a aplicar Un poco más De color Un poquito De Uff Madre Me pasé Me pasé muchísimo Claro Para estos colores Hay que tener mucho cuidado Pero bueno Mira Casi como Un poquito más De piel De bebé Que es lo que se dice Así que Bueno Yo para mi La mejor mezcla Para jugar Con el color carne Blanco Y un poquito De Un poquito De rojo Esto por Por la parte Del color en sí Del color carne Y no Y no coger Y comprar El color carne Si bueno A lo mejor Podéis usar Si tenéis El El amarillo Nápoles El amarillo Nápoles Lo que pasa Que bueno Es demasiado Clarito Por ejemplo Aquí pues Una Un tono de piel Es más morenita Aquí el que tenía Inicialmente Que casi no queda Vale Pero como veis He hecho Una mezcla base Con Vamos a hacer Un poquito más Hice este color Este primer color Carne Al cual Luego le apliqué Le apliqué Por un lado Un poquito Más de rojo Y un poquito También de blanco Perdón Primero le apliqué Un poquito blanco Luego un poquito de rojo Y a este Un poco más De ocre Vale Entonces esto Por una parte Como color Como color base Por otro lado Otro problema Que hay En los retratos Es que me acabo De dar cuenta Que no tengo El sombra tostada Que es que El sombra tostada Viene muy bien Para las sombras Muy oscuras Vale Tengo Yo en mi caso Tengo El siena Natural Y el siena El siena tostada En cambio Los resultados Son positivos Por decir de una manera Que Que pasa Que cuando hablamos En los retratos Hay que tener cuidado No Pues lo que digo Pasar de la sombra A la luz Porque A veces Hay colores así Marrones y tal Que cuando los mezclas Con Con el blanco En el tránsito Generan Unas tonalidades Grisáceas Vale Que eso pues Un retrato Es como un gris sucio Vale En cambio Mira por ejemplo Con estos Los sienas Funciona Sin problema Uno tira una tonalidad Más Con más marrón Y otra Esta tira más Más Rosita ¿No? Tiene una tonalidad Un poco más De Rosita Entonces Con el otro Con el otro marrón Con el sombra Generan Generan Un gris Muy muy feo Entonces O Claro Muchas veces Es idóneo usarlo Entonces Si usáis El sombra En las sombras No Podríamos hacer Un buen Tránsito De la sombra A la luz De forma Así constante Sino que habría que Habría que meter Entre Entre la sombra Y la luz Bueno La sombra como color Y la luz Meter Uno de estos marrones Como color Puente ¿Vale? No sé si me explico Como un tránsito De Pues aquí tengo El oscuro Luego aquí El marronín De que hace de puente Porque el sombra Y el siena Se os va Aquí Se os mezclarían Perfectamente Y luego Ya iríais Hacia Las sombras También Podemos encontrar Otras ayudas Para evitar Estas Zonas sucias Pues de una manera Entre Una parte Y otra Que es Usar O sea Como diferenciar Las luces Y sombras Más cálidas O las más frías Para ir Hacia Hacia el cálido Pues usaríamos Pues como El color carne Un poquito De rojo ¿No? Si quisiéramos Es que me ha pasado mucho Porque mal Es que el vermillón este Perdón El rojo este Tiñe muchísimo ¿No? Hacia las tonalidades Y colores así Pieles más rositas Nos ayudaríamos De Vale Me confunde Nos ayudaríamos De Del rojo En cambio Si queremos Si queremos ir Por ejemplo Voy a hacerlo aquí En este Hacia Unas Tonalidades Más frías Pues Tendríamos que usar El violeta El violeta permanente ¿Vale? Es que Es muy fuerte Este color Muy fuerte Pero En pequeñas cantidades ¿Vale? Ahora la verdad Que lo he echado He cogido mucha cantidad Tenía muy poco marrón ¿No? Pero Si le echamos El blanco Nos tira A unos rositas Más Más fríos ¿Vale? Entonces Incluso aquí Si lo mezclamos bien Vais viendo Cómo Cómo nos ayuda Incluso el morado Estos Siempre Hacen Un papel Muy importante Y dan unas tonalidades Muy Muy bonitas ¿Vale? Aquí Bueno Aquí habría que Escoger más blanco Y estirar más La luz Pero veis que queda Un color Muy Muy bonito ¿Vale? Yo si tal Pero podéis probar Así como he estado Haciendo yo Con los colores Y ya Y con el otro marrón Genera Genera grises Y nos favorece mucho Sobre todo Cuando Hablamos de De que el tránsito De la luz a las sombras Otro es muy Muy pequeñita Pero bueno Si usáis un color puente El resultado Del retrato Será Mucho Mucho mejor Y bueno Antes de De terminar Si Si os gusta Tener material En casa Por ejemplo De libros Y tal Yo os recomiendo Bueno Si os gusta El tema Del color ¿Vale? Si queréis profundizar Mal Os recomiendo Este libro De Betty Edward El color Que trata Todo Sobre la teoría Del color Pero muy Muy extendido Muy bien explicado Y bueno Yo la verdad Que estoy encantada Y bueno Por si os interesa O que queréis Comprar algo Pues yo os recomiendo Este libro Bueno Espero que os haya gustado Ya bueno Como clase así De más tostón De hablar Ya no No habrá tanto Así que bueno Pues un placer Y espero Que continuéis En los siguientes Vídeos Chao Y bueno Gracias.